Conseguido el gancho de fuerza tan deseado, para descubrir lugares inaccesibles, después de escuchar este sonido a lo largo del juego, al final lo hemos adquirido. A continuación, el itinerario. Pero antes, la máxima cobertura con TheSurf 2, con guías, trucos, consejos y armas. Para disfrutarlo, suscribiros. Inicio el recorrido en el centro de mando A y D y más concretamente en el comando de apoyo. Te informo de que conseguí el gancho de fuerza para descender, el de subir todavía no está localizado ni desbloqueado. Cuando sea así subiré el vídeo. Dicho esto, te dejo la ruta. ¡Atención, a todos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!